En este problema te dan la probabilidad de la unión, que es 1, la primera que veo esto, probabilidad de A intersección B, que es 1 sexto, probabilidad de A condicionado a B, que es 1 tercio. Y te piden, haya la probabilidad del suceso A y la del suceso B. Esto es lo que a mí me gusta. Las fórmulas son una caja de herramientas, y ahora tú tienes que ir viendo qué herramientas te sirven para resolver este problema. ¿Qué te sirve para resolver este problema? ¿Qué hago? Esto es súper divertido. La de la condicionada y la probabilidad de B. ¡Yeah! ¡Yeah! La probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B. Entonces yo aquí podría despejar esto, pasa aquí multiplicando. Te tienes que dar cuenta de, eso lo has pillado muy rápido, ¿eh? Yo no esperaba que lo pillara tan rápido. No, no te rías. Tienes que ver que... Si te pone a entender las cosas, te sale. La mayoría de las veces te sale. Algunas no te saldrán, pero la mayoría de las veces, si te pone y lo piensa, te sale. Tienes que ver que la pruebo... que es primero los extremos y los de dentro que se multiplica primero 1 por 3 y luego los de dentro 5 por 1 a este cuando ni habéis visto a tarde con los del primero de esos y ya, es en cruz te acuerdas, no? no, si, pero si no lo quiero hacer ah, si, si, sería este por este partido de este por este me lo quieres ver así ya tengo la probabilidad de B y ahora como calculo la de A ¿con qué fórmula? bien chicas ¿tú que iba a estudiar? que desperdicio me llevo a matemática de la clase ¿cómo? me llevo a matemática de la clase no no, eso es que tú crees que no ya está no me gusta ah, bueno, eso ya es otra cosa vamos a ver tú imagínate que yo mido 2.15 tú que me dirías que hicieras que si mire 2.15 si no es que no me gusta lo hago sexto vale tú puedes hacer lo que te dé la gana pero es al revés de como tú lo piensas o sea no he me ha quedado porque no soy buena a ver, a ver si consigo explicártelo me ha quedado porque no soy buena en matemática eso es mentira eso es falso me ha quedado porque yo creo que no soy buena en matemática que es distinto entonces para quitarte estas cosas de la cabeza lo primero que tienes que hacer es que para eso viene muy bien la fantasía es suspender el juicio sobre ti misma lo primero porque te estás imponiendo limitaciones cuando te juzga a ti mismo te impones limitaciones es que yo no soy guapo sin embargo hay gente que me ve guapo no sé tendrán sacrando un golpe en la cabeza o algo pero si yo me juzgo me impongo limitaciones no me juzgo ni a mí ni a otras personas porque si yo te juzgo a ti digo estamos malas en matemáticas lo estoy haciendo mal como profesor yo no lo sé y además te ahorra un montón de cosas y conoces a la gente de otra manera suspender el juicio sobre la gente yo no sé tú a lo mejor te esperas que una persona por la pinta que tiene sea de una manera y a lo mejor te das cuenta de que no es de esa manera lo que tienes que hacer es suspender el juicio y no pensar si soy bueno o no simplemente hacer las cosas no soy bueno corriendo bueno no pero voy a correr da igual aunque no sea bueno da igual voy a correr hago mucho más que si pienso que soy malo porque si pienso que soy malo no lo hago y seguro que soy malo porque cuando no corro pues voy a ser malo corriendo ahora si no pienso pues hago las cosas y hago y hago y hago y hago y ya está sin pensar esto es un nivel que está por encima de lo que tenemos que hacer que nos evita que hagamos más cosas de las que hacemos o que lo hagamos mejor de lo que podremos hacer pues yo le digo a algunos no piense no piense es que pensáis mucho pensáis y si me sale mal coño y si sale a la calle y te cambia un meteorito hay que dejar de pensar pensar eso no digo no pensar no te va a poner un 9 no te va a poner un 9 a lo mejor si pero es que lo tiene más en cuenta que las notas menores que tiene eso lo tienes que ver con ella con él o con ella no va a ser no te va a poner un 9 pero no te va a poner un 3 evaluación continua es eso que tú consideras es que las matemáticas son así pero yo un 5 no un 5 te va a poner más porque has visto que has tenido una evolución muy positiva pero a lo mejor no te pone un 9 pero te pone un 8 y vale has sacado un 3 y un 3 pero no va a tu el salto que ha dado no es gusto es como si yo pero es que no 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 yo con un 5 me conformo ¿de qué? no no yo ayer pedí una pizza y el tío me ha metido en la caja esa yo abro la pizza y está la mitad de la pizza y el tío lo denuncio yo no quiero la mitad de la pizza yo te he pagado una pizza entera yo quiero la pizza entera ¿equipos de fútbol que se conforman con el 0-0? ¿qué les pasa? que pierden pues no van a meter ningún gol ganar no van a ganar y si se conforman con un empate al final pueden tener errores y que le metan goles y perder no no te estás limitando tú no sabes lo que puedes hacer que no lo hayas hecho antes no significa que no lo puedas hacer después hasta ahora es y así pero puedo mejorar si no lo saco un 10 lo saco un 9 la evaluación continua es que eso depende del criterio de evaluación del profesor pero normalmente si tú vas a regular como yo en segundo bachillerato lo que era COU yo saqué un 5 en la primera evaluación en dibujo y al final me puso un sobresaliente ¿por qué? porque vio que yo me había me había forzado un montón y luego le saqué 10, 10, 10, 10, 10 me dio el toque en el primer examen pon un 5 y yo sí un 5 me va a poner tú a mí ya no te las creías ni tú te voy a sacar un día era de coraje y 10, 10, 10 perfecto todo perfecto lo explicaba todo bien, bien, bien yo me enteraba bien, bien, bien evolución continua quiere decir que tienen que en cuenta tu evolución y como las matemáticas siempre te van preguntando lo de antes si ven que a lo mejor en el primer trimestre no las has aprendido si para el tercero las has aprendido porque siguen masacándote lo mismo te siguen poniendo cosas te van a considerar lo que sabes al final no lo poco que sabías al principio o que vos pensabas no lo que sospechos